Hola seguidores de mi canal, en este video les quiero presentar esta lavadora LG de capacidad 5.2, es grande, como pueden ver es grandecilla, es de las mas grandes casi de este tipo, de pantalla LCD de color, muy elegante, por cierto. Este, pues miren les quiero mostrar, verdad, por ejemplo para, ahí viene en inglés, verdad, por defecto, por default, aquí se le cambia, verdad, en language se le puede poner, verdad, inglés, francés o español, creo que son los únicos tres que viene, a menos que se le haga upgrade o algo así, verdad, tal vez si se puedan bajar otros idiomas, trae para wifi y todo eso, verdad, registrar el producto, la instalación, lo cual es una explicación sencilla, estas no requieren de calibración, verdad, nada más es la pura nivelada y eso es lo que indica. Entonces aquí salimos para afuera en el menú, retornamos y aquí ya está, verdad, el menú en español, aunque esto pues debería decir brillantes y blancos, verdad, esto, la traducción viene creo que dice así, esto en lugar de eso debería decir desinfectante, desinfectado, verdad, en lugar de sanitario, que pues no va a ir uno al baño, sanitario es el baño, no, bueno, pero aquí está, verdad, para ropa así como algodón y todo eso, para las sábanas y eso, verdad, en realidad esto debería decir cobijas, verdad, esto aquí es berin en inglés, es cobijas, verdad, son cobijas pesadas, las sábanas, verdad, no, pues ropa de cama, así, sí, está hablando más o menos de eso, pero aquí para, a la derecha le desliza uno con el dedo y sale este otro menú, verdad, para limpiar la tina, lo cual se recomienda hacer cuando menos una vez por año, por lo menos, verdad, si lo hacen cada seis meses es mejor, es un ciclo que tarda bastante, como dos horas, verdad, probablemente más, pero más o menos es el promedio, verdad, para lavar la ropa así, algo sucia, toallas, verdad, es bueno estos ciclos, verdad, el lavado rápido, es el quick wash en inglés y la ropa delicada, y ya por último están los más simples, verdad, que es el solo centrifugado o exprimir, o torcer, o torcer, como dicen en Centroamérica, en algunos países de América que no es México, en México no decimos torcer, verdad, decimos exprimir o centrifugar, para la ropa de bebé, lana y el enjuague y centrifugado, nomás echo una vez agua y la exprime, verdad, eso es todo, aquí puede sacar el ciclo más reciente, si hizo algún ajuste, verdad, como, pues aquí tiene la guía, vamos a ver, lo que dice, cuando tiene alguna mancha, cuando tiene alguna mancha, verdad, lo que le va a recomendar, por ejemplo, ahí va a salir, verdad, lo que tiene que hacer y eso, ok, cerrar, entonces dijimos, verdad, que eso es para aquí en español, déjenme ver, algo les quería explicar de aquí, bueno, lo más importante, verdad, en una lavadora de este tipo moderna, es que usted se debe de aprender los ciclos, déjenme explicarles por qué, digamos, por ejemplo, aquí tengo yo estas dos prendas, estas dos cobijitas, verdad, que son como del tamaño individual, de cama, de esa individual, que es para una sola persona, digamos que estas dos prendas, verdad, yo las pongo en un ciclo, por ejemplo, rápido, la lavadora, va a tratar de detectar el peso, para ayudarle a usted, a encontrar más o menos el nivel de agua adecuado, pero, verdad, eso es en un ciclo rápido, digamos que le va a echar esto, la lavadora le va a echar como un cuarto de agua, acerca de un cuarto de la tina, usted, si estas mismas dos prendas las pone en una, en un ciclo, por ejemplo, algodón, la lavadora va a echar diferentes tipos de temperatura, depende del ciclo, pero también va a echar más agua, estas mismas dos prendas en normal, van a echar más agua, entonces, de eso, de eso depende, verdad, si usted ya miró que en su ropa, verdad, este, porque normalmente en estas no puede uno elegir que más agua, verdad, extra agua, algunas lavadoras si lo permiten, en esto no lo miro, pero tal vez si, tal vez si lo permita, ya una vez que empiece uno al ciclo, verdad, por ejemplo, aquí dice el, nomás dice la velocidad y eso, no creo que diga el, a ver, nada más, ok, si hay, en algunos dice aquí, miren, agua extra, ok, entonces solamente algunos menús van a permitirlo, no todos, pero es bueno que usted también se grave, si la lavadora ha hecho muy poquita agua en el quick cycle, entonces es impropio que usted ponga, verdad, cuatro cobijitas de estas en un lavado rápido, porque la lavadora va a trabajar con demasiado peso en sus partes mecánicas, por el contrario, también, por otro lado, verdad, si usted usa bedding y solamente pone dos cobijas de estas, la ropa va a estar flotando y el agitador por debajo va a estar dando vueltas sin lavar bien, entonces es importante que usted entienda que, aparte que la lavadora trata de pesar la ropa, verdad, también la puede ayudar usted, verdad, grabándose en los ciclos que tanta agua echan, verdad, es muy importante que se, que memoricen eso, verdad, porque como les digo, las mismas dos prendas con diferentes ciclos va a echar diferente nivel de agua, verdad, estas dos, en Bering, en Bering que es esto, verdad, ropa pesada de cama, verdad, ropa para la cama pesada, verdad, o sea, las cobijas, las, los entredones y, y, este, colchas, esas las va, las va a tratar de pesar, entonces ahí va a echar más agua, verdad, es bien importante que usen para, para las cobijas eso, nunca van a usar, meter cobijas y ponerla normal, porque no va a echar suficiente agua y pueden dañar la lavadora, con el tiempo se van a, se van afrojando los engranes de la transmisión y todo eso, verdad, eso es algo bien importante, verdad, nada más son los consejos que les doy, recuerden que al instalarla no le pongan teflón, la manguera no la dejen caer al suelo, no le quiten las brazaderas que trae atrás que le dan una altura, porque esa agua se sale, verdad, no, no retiene el agua si la tiran hasta el suelo la manguera, eso no es, no es, no es, no es recomendable. Y, este, otra, verdad, que no usen jabón corriente, no sé, en esta lavadora, verdad, me la trajeron, le estoy dando, este, mantenimiento, le estoy dando una, una, una tachadilla a la pintura, verdad, como pueden ver, esto se dañó, miran que es otro color esta pintura, es bien difícil igualarla, verdad, y no era tanto lo que me pedían, nada más que, pues, verdad, que, que contuviera el óxido, esto que ven aquí estaba súper feo, verdad, lo tuve que limar, lo tuve que lijar y pintarlo, verdad, entonces, ojo con eso, las, las indicaciones aquí dicen que no le eche demasiado bleach, verdad, refiriéndose a que ni siquiera pase la línea, porque si pasan la línea esta, si llegan al plástico este de estas líneas, cuando el agua sale, brinca, entonces esto salpica, verdad, entonces no se ocupa demasiado cloro, si le van a echar es preferible que lo echen un poco adentro de la, de la tina, aunque, pues, tengan cuidado, verdad, porque se supone que cuando lo disuelven no le cae directamente y tengan cuidado que no les vaya a manchar su ropa, aquí, verdad, vemos tiene esprayadores para, para cuando eligen ciclos donde tiene el Aqua Jet, verdad, los, esos esprayadores que tiene para, para lavar, se da una sensación de que lava mejor, verdad, a mí sí se me hace que lave mejor cuando espraya por arriba, pero algo que tiene estas lavadoras, a diferencia de otros modelos, primero que nada, ya les digo, esta usa una transmisión buena, verdad, hay unos modelos más recientes de LG y de Samsung y de todas las demás marcas, verdad, pero las últimas de LG y las últimas de Samsung traen una transmisión, un motor muy pequeño, una transmisión muy, muy simple, verdad, en estas no son, estas traen buena transmisión todavía y las, aunque no es muy vieja, verdad, esta nada más tiene como tres años que salió este modelo, cuatro, pero algo es bien importante, verdad, sí, sí son buenas estas lavadoras, eh, tengan cuidado de no usar también demasiado suavitel, no sé por qué esta lavadora traía algo negro, eh, me parece que era, no recuerdo, creo que ya en los dos lados, pero en uno traía más que en el otro, no sé qué producto usen, verdad, pero era lo que le, lo que le estaba manchando el dispenser, quizás el suavitel, a ver si alguien me deja en el comentario, verdad, para saber qué modelo, qué marca es, ese suavitel que mancha tan feo las, las, las tinas, verdad, los, los dispensers, eso, verdad, o sea, hay muchos productos buenos que huelen bonito, no lo sé, porque si las personas ven que les está manchando, lo siguen usando, no me cabe en la cabeza, de verdad, verdad, este, aunque estas lavadoras, verdad, dice que esto, que el Diamond Glass, tengan cuidado, si se rayan, estos vidrios se rayan, esta está, está todavía un poquito aceptable, pero he mirado algunas Elgi que vienen rayadas, cuidado con eso, traten de no ponerle cosas encima, son muy bonitas como para echarlas a perder, algo era, a estos sí se los voy a quedar, quise investigar referente a esto, la verdad no sé, trae dos entradas de SUV, no estoy seguro que sea, me imagino que, que se puede, este, obviamente si trae para conectarlo al, al wifi y también les da un, un diagnóstico si llegara a ver alguna falla, un diagnóstico que, que regularmente los, los usuarios no van a poder corregir, verdad, no hay nada que le pueda hacer un usuario, una lavadora cuando falle, más de que llamar a un técnico y les recomiendo que lo hagan pronto, verdad, no traten de darles y darles, si la piensan arreglar, arreglenla rápido, verdad, no dejen que se siga dañando, en cuanto le noten algo raro comentenle a un técnico, verdad, a ver si, si es algo simple o si es mejor que la intervenga de una vez, como les digo, no sé, trae dos entradas de SUV normales, verdad, este, dejenles muestro como es para que sepan, que andan los, los chuchitos, mi perrito trae máscara porque se lastimó su pata, se cortó y, y lo tenemos que proteger para que no se la abra, ya se la está abreando, ya casi está bien, eh, esta, esta entrada entraría allí, verdad, como ven, esta entrada entraría, las dos son iguales, las dos entradas que tiene, eh, no sé exactamente, pues es raro porque, no, no, es difícil conectarla, miren, entra bien adentro el cable, no creo que sea para esto, verdad, eh, yo me imagino que es alguna, como se dice, device en español, alguna, como algún artefacto que se conecta como para el diagnóstico o algo así, es lo que yo me imagino, verdad, no creo que sea para el usuario, no tiene sentido, si fuera un cargador para el teléfono estuviera más accesible como, como en las lavadoras Samsung, verdad, que tienen eso, donde puedes conectar ahí tu teléfono a cargar y eso, es todo, verdad, no, no hay mucho que les pueda explicar, aparte de esto, eh, voy a pausar un poquito el video, a ver si se me viene algo a la mente, pues nada, nada más quiero agregar, verdad, que recuerden que esto tiene para ajustarle el brillo a la pantalla, verdad, dependiendo de donde esté, tal vez ocupe que no esté tan brillosa, ahorita está muy brillosa, pero está afuera, pero adentro lo pueden bajar el brillo, verdad, no, para que no se vea tan escandaloso la pantalla, pueden ajustarle el idioma, el, digo, el volumen del audio y apagarlo, y, eh, es todo, espera, stand by, regularmente, verdad, este, las lavadoras van a tener un, una, un timer, un reloj, para que si quieren el ciclo comenzarlo, pero comenzarlo después de un tiempo, que no comience luego, luego, aquí está, es esto, verdad, aquí pueden aumentarle una hora, dos horas, como si alguien está dormido en su casa y quieren que lave, que empiece a lavar en unas cinco o seis horas, para que no despierte a los que todavía están dormidos, le ponen todo, le ponen todo, cloro, verdad, jabón, perdón, jabón, suavizante y cloro, si lo van a usar, perdón, y ya entonces, verdad, le ponen a estar, y solo va a comenzar, verdad, aquí le ponen a comenzar, y solo va a comenzar después de un rato, verdad, este, trae aquí otras opciones, verdad, como si quieren ajustarnos la, la, esto, la suavidad, eso, eso, es que tan duro quieren que talle, es bien importante eso, verdad, para que, si quieren que les talle bien, que les deje bien limpia la ropa, les suben, pero tengan cuidado, verdad, que las ropas que tienen, que tienen diseño, que tienen como calcamonías, un dibujo, se las puede dañar, y también cuidado con el agua, porque, aparte de lo caliente que sale el agua aquí en Estados Unidos, de la, de las tuberías, verdad, aquí tenemos agua caliente feria, por, siempre hay boiler, verdad, hay water heater, aparte de lo que ya sale caliente, tienen calentón algunas lavadoras, todas las más, las más, los modelos más avanzados, como estas, suelen traer calentón, traen un giro, en un, una resistencia de calor, que calienta más el agua, aparte de lo que ya sale de la llave, verdad, nada más es eso, es todo por hoy, espero que les sirva, que les haya gustado el video, verdad, para la gente que esté pensando en comprar algo así de, 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 de elegante, verdad, son buenas, son muy buenas estas lavadoras, verdad, no, no son así que, uy, que como que el panel ya no responde, y todo eso, tampoco nos suelen fallar mucho, eso sí, verdad, las partes, puede ser que sí sea muy cara la computadora de esta lavadora, nada más eso tengan en cuenta, quizás quieran investigar antes de comprarla, verdad, eso, aunque hay maneras de conseguir las partes usadas, verdad, de todas maneras tienen que considerar eso antes de aventarse a comprar algo como esto, verdad, que la gente tiene la, la impresión de que entre más elegante, más puede fallar, es solamente un poquito que aumenta el porcentaje de, 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 de probabilidades, de una lavadora sencilla, eh, a una lavadora de estas, pues digamos que esta va, puede ser que falle después de unos cinco años, mientras que una que es muy sencilla, probablemente seis o siete años, si, es mi, mi manera de pensar, habrá quienes piensen diferente, respeto, verdad, pero eso es lo malo que yo les aconsejo, verdad, que consideren todo eso, es todo por hoy, espero que les guste, sigan el canal y si les gustó el video, déjenme un like, para saber que, que lo que hago, verdad, alguien lo, lo mira y que, que agradecen que se los, que se los publique, hasta luego, nos vemos en el siguiente video.